Andrés Iniesta, la leyenda de La Roja y del FC Barcelona, anunció el fin de su carrera como futbolista profesional a los 40 años. En una conferencia de prensa el martes en Barcelona, el futbolista afirmó que concluyó su etapa de estar en el césped. No son lágrimas de tristeza, son lágrimas de ese niño, ese niño de Fuentealvilla, que tenía el sueño de ser futbolista y lo conseguí, lo conseguimos después de muchísimo trabajo, muchísimo sacrificio, muchísimo esfuerzo y de nunca rendirse. Yo creo que esos valores han sido imprescindibles en mi vida. En su despedida, Iniesta hizo un repaso a su carrera deportiva, desde sus inicios en las categorías inferiores del Albacete, su etapa más exitosa en el Barcelona, hasta sus últimos años en el Bicel Kobe japonés y el Emirates Club de Emiratos Árabes Unidos, su último club. Y por eso hoy me siento muy orgulloso de todo ese camino, evidentemente con toda la gente que me ha acompañado, pero me siento muy feliz, muy feliz de haber conseguido el premio, el sueño, lo máximo de ser futbolista profesional porque era lo que más quería. Un título mundial, dos Eurocopas, cuatro Champions, tres Supercopas de Europa, tres Mundiales de Clubes, nueve títulos de la Liga Española, seis Copas del Rey y siete Supercopas de España son el legado del centrocampista que ya piensa en su próximo paso. Estoy empezando con el curso de entrenador y quiero formarme en esta siguiente etapa de de esa manera. Por lo tanto, los que me conocéis, sabéis que soy bastante cabezón en ese sentido y bueno, intentaré volver a hacer un gran trabajo, ya no será corriendo detrás del balón, sino desde otro lugar y eso es lo que será el siguiente paso. Iniesta no solo ha sido uno de los mejores futbolistas del mundo, sino que también fue uno de los primeros profesionales en hablar de la salud mental, que hasta hace pocos años era un tema tabú en el deporte de élite.